Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más de MyHeroUltraImpact y hoy los leakers de MyHeroUltraImpact me han jodido un poco el culo. ¿Por qué? Pues porque yo tenía este vídeo preparado con teorías, con suposiciones de los próximos personajes que podrían aparecer dentro del juego en las próximas actualizaciones. Sin embargo, hoy ya tenemos información, justo después de, no que sé, 3 o 4 días desde la salida de Davi, pues ya tenemos información de lo que será el próximo evento junto con sus próximos personajes, sus próximas memorias, etc. Bueno, de las memorias creo que no se sabe nada. Pero bueno, el próximo personaje UR, que de hecho yo creo que lo podéis ver en mi cara, me hace muchísima ilusión porque es uno de mis personajes UR favoritos. Me hace mucha ilusión porque, bueno, ya os lo he estado comentando mucho por los directos. Recordad, pasaos por los directos que los tenéis abajo en la descripción, en twitch.tv barra que hace sin ir a t. Que estamos en directos todos los días. Aprovechar que hoy va a ser el último día porque mañana y pasado voy a estar de vacaciones con mi chica por ahí. Así que no va a haber directos. El sábado, si todo va bien, haré un directo especial. Y si no, el domingo nos tiraremos un muy buen rato en directo jugando a nuestro querido jueguito. Así que sin más gente, vamos a hablar de todas las novedades. No sin antes hablar también de la parte 2 de las misiones especiales de marzo que ya han aparecido dentro del juego. Lo cual me hace bastante ilusión. Porque si, bueno, por si no lo recordáis, os traje hace unos cuantos días un vídeo en el cual os explicaba cómo completar o cuáles eran las misiones especiales del mes de marzo. Nos dijeron que era la parte 1. Yo dije, uy, qué raro que nos metan la parte 1 en el día en que la metieron. Que si no recuerdo mal, la metieron el día 11 o 12 de marzo. Hace aproximadamente una semana o algo por el estilo. Dije, uy, qué raro. Obviamente si hay una parte 1, tendrá que haber una parte 2. Y si es misión parte 1 o si es las misiones parte 1 de marzo, deberían entrar a mitad de mes, ¿no? Y así es. Ya tenemos la parte 2 de las misiones limitadas de marzo. Las cuales están todas y cada una relacionadas. Bueno, todas y cada una no. Excepto 2. Todas relacionadas con el PvP. Ya las podéis ir cumpliendo. Así que, gente, a darle muchísima, muchísima caña. Pero también una de las recompensas más interesantes que estemos viendo por aquí son los Orbes SR para subir el Ability War de cualquiera de vuestros personajes SR totalmente gratis y de una sola tirada. Para ello vamos a tener que jugar bastantes partidas de PvP. Pero obviamente merece bastante la pena. Os pongo directamente con todas las misiones que son las que estáis viendo por aquí. Todas y cada una de ellas hasta jugar un total de 70 partidas en el modo arena van a darnos todas estas recompensas que estáis viendo por aquí. Un total de 5 tickets. Y luego aparte otro ticket extra por hacer el entrenamiento especial un total de 10 veces. Una de las cosas que me ha molestado un poquito aunque creo que realmente dan las fechas. Vamos a ver si dan las fechas porque no lo tengo del todo claro. Uy, no dan las fechas, ¿eh? Creo que no dan las fechas, gente. No, no dan las fechas. El evento de reclutar 16 veces. Si obviamente habéis reclutado hoy recordad que se puede reclutar de una forma totalmente gratuita es decir, tirar el single gratuito diario ya cuenta vais a poder conseguir el Orbe Beta lo que sería el Orbe que te va a desbloquear los segundos o básicamente los caminos del Ability War del quinto al octavo. Esto si no lo haces pues obviamente no lo vas a conseguir. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es tirar 5 singles extra para poder completar esta misión. Es un poco... Bueno, 5 creo que realmente son 4. Creo que es un poco putada pero bueno, al final los vamos a recuperar simplemente con las misiones que son las que estáis viendo por aquí. De nuevo, jugar un total de 70 partidas de PvP aparte, hacer un entrenamiento especial una única vez y por último, como os mencionaba hacer estos 16 reclutamientos de los cuales al menos 12 van a ser totalmente gratuitos. Con lo cual, vamos a tener que poner de nuestro bolsillo 4 tickets vamos a tener que poner de nuestro bolsillo 4 singles en forma de gemas pero supongo que no está del todo mal. Así que, muy contento más tickets no es que sea la gran cosa pero 5 tickets más al final es en medio multi lo cual está bastante bien y también la cosa más interesante que es los Orbes que espero que a partir de ahora siempre nos vayan dando al menos un par de Orbes cada misiones especiales en cada mes. A mí personalmente me haría mucha pero que muchísima ilusión. Así que, muy contento con estas misiones limitadas que queréis que os diga bastante, bastante contento pero no es todo sino que tenemos información privilegiada directamente desde el datamine y es que ya tenemos gente confirmados los próximos personajes que aparecerán en su próximo evento y van a ser nada más y nada menos que tanto un nuevo Kirishima como un nuevo Amagiki un personaje que a mí me flipa Saniter personalmente uno de mis personajes favoritos y tengo muchas, muchas ganas de que esto llegue al juego ¿Cuál es el problema? Que obviamente no me va a pillar con gemas y de nuevo esta vez sí que sí no voy a tirar ¿Por qué? Tiré en mi cuenta secundaria tiré en mi cuenta de villanos por Davi lo cual es totalmente normal porque al final es mi cuenta de villanos pero por mucho que me guste Amagiki es un personaje que no es temático para ninguna de mis cuentas oye, me gusta muchísimo sí, da igual lo podré conseguir en el aniversario sin embargo esto es algo que me hace muy pero que muy feliz porque los singles timidillos de las tiraditas estas que vamos haciendo diariamente yo por lo menos las voy a ir tirando ahí y si suena la flauta y sale Amagiki básicamente pues celebramos una auténtica barbaridad de momento no hay ningún tipo de información sobre lo que son los personajes como tal sobre qué van a hacer etcétera sin embargo por aquí sí que tenemos algo del tema de la resistencia del bind y cosas por el estilo que imaginamos o imaginan los dickers que estarán relacionadas con el personaje en cuestión o con al menos el evento en cuestión que tendremos también para farmear con el nuevo personaje así que bastante interesante muy contento de que aparezca por fin Saniter en el juego ya había una unidad de SR no había ninguna UR pero oye a pesar de que me hace feliz que aparezca Saniter ¿dónde están ciertos personajes del juego que no están y que deberían estar? hay muchos personajes de la clase 1A que no tienen versión UR pero digo más no tienen ni siquiera versión SR pero digo más no tienen ni siquiera versión R Aoyama no tiene versión R Sugar Rush no tiene versión R también teníamos por ahí la chica invisible que nunca me acuerdo el nombre Hagakure tampoco tiene versión R ni SR y finalmente también lo que sería Aoyama tampoco tiene versión ni R ni SR así que no sé esperemos que en algún momento acaben apareciendo sin embargo pues bueno bastante contento de que el próximo personaje que aparezca sea nada más y nada menos que mi querido Amajiki el bueno de Saniter más allá de esto nueva stage añadida a la V Tower que esto también está bastante bien porque se traduce en más gemas y aparte lo más normal que sería exactamente lo mismo que pasó con la stage de Eide y Siergep tendremos también un nuevo ranking dentro de esa V Tower así que en el momento en el que aparezca seguramente podremos pelear por el ranking y lo que no se sabe de momento obviamente es los personajes que van a estar busteados dentro de la misma como estáis viendo por ahí bueno por ahí ya no lo estáis viendo pero como estabais viendo por aquí en la propia en la propia imagen parece ser una V Tower de un araca y dependiendo bueno dependiendo gracias a unas imágenes que he podido ver por Twitter se da a entender que uno de los personajes busteados sería Momo de hecho la voy a buscar y os lo pongo por pantalla y aquí estaría como os había mencionado de momento bastante pixelado lo que son los assets una de las cosas que me molesta como creador de contenido de este juego y es que parece ser que los desarrolladores meten los assets súper comprimidos dentro del juego no sé me parece bastante sad porque luego los necesito para hacer miniaturas y cuando los amplías quedan así de grandes y así de feuchos se ven los píxeles puedes contar los píxeles pero bueno esto es lo que ya os había enseñado sin embargo por aquí también tenemos el leak de lo que sería el banner relacionado de cara a esta V Tower un banner en el cual a priori van a estar busteadas personajes como un araca o personajes como Momo lo que entendemos que serán personajes busteados dentro de esta nueva V Tower así que si tenéis a la Momo azul estáis de enhorabuena si tenéis a la Momo verde id subiéndola ya que merece bastante la pena y que es muy pero que muy buena estoy seguro que vendrá increíblemente bien para esta V Tower y las uranacas pues lo mismo hay uranacas bastante buenas las dos verdes son increíbles la del evento de Negire y la normal la del redroll son increíbles así que busteadlas lo máximo posible de cara a rankear en este nuevo bueno en esta nueva stage en esta nueva V Tower y hasta aquí la información gente información muy interesante información muy jugosa sobre todo a mí personalmente lo que más ilusión me hace es la aparición de ese saniter así que le iremos dando caña ¿no? conforme vaya apareciendo imagino que tendremos un evento ojalá sea un evento al igual que tuvimos con el Todoroki que fue de lotería personalmente me parece mucho más cómodo para farmear y a darle caña no hay mucho más no hay mucho más que mencionar muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado muchísimo ya sabéis que si queréis estar al tanto de todas las novedades de este jueguito no tenéis nada más que hacer que suscribiros al canal y dejad un buen like que también se agradece una auténtica barbaridad espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!